Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer otra actividad de las que se hicieron en el Museo Histórico de ASPE durante enero y febrero de 2020 en la Programación de Cultura del Ayuntamiento de ASPE. Os quiero enseñar sobre todo las piezas de la exposición que son de tipo geométrica y la verdad que son geniales. La figura que vamos a hacer es una figura de José María Iturralde, que es un artista valenciano de 77 años que estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia llegando a ser doctor y catedrático. Es el representante del arte conocido como abstracción geométrica, que se basa en los planos de color y las figuras imposibles, también así como los estados de ánimo que nos provocan las distintas tonalidades de las figuras. El pasado año 2019 se hizo una exposición sobre Iturralde en el Centro CEAR de Fuenlabrada donde se recoge la obra de los últimos 50 años de Iturralde desde 1966 a 2019 y ahí podemos observar las figuras geométricas imposibles que hemos visitado en el Museo de ASPE y también muchas las de sus obras junto con otras como esculturas. La figura que tenemos que conseguir es ésta. Para ello vamos a necesitar un blog de dibujo o un polio, una esponja o un estopajo, una bandeja desechable o algo para poner la pintura, puede ser un plato cualquiera, goma eva que seguro que tenéis por casa pero si no tuvierais la pintura, también se puede hacer con cartón, tijeras, lápiz y borrador por si acaso. A continuación os voy a poner la foto del artista José María Iturralde de su figura para que le veáis muy atentamente porque nos la vamos a copiar. Con un trozo de goma eva del tamaño de un polio aproximadamente comenzaremos a dibujar la figura geométrica. Con la regla ya que son figuras geométricas iré dibujando con lápiz en la goma eva. Pues como veis ya tengo dibujada la figura, ahora voy a recortar. Voy a poner color rojo o rosa en una bandeja de estas desechables y voy a empezar a pintar la pieza con una esponja o un estopajo. Lo importante es que no pongamos la pintura por donde hemos puesto las X y apoyaré la pieza en la mesa protegida con algún mantel o papel de periódico o lo que sea y empezaré a empapar la pieza de esta manera. Esto sería una técnica de estampación que casi todos los artistas conocemos y la verdad es que es muy útil. Yo por ejemplo cuando di serigrafía en la universidad me hice ropa, un montón de ropa personalizada. Una vez que tengo la plantilla totalmente empapada la colocaré en la hoja con cuidado de que no se mueva y apretaré con la mano abierta para que no se queden las huellas de mis dedos. Cuando la tengo bien apretada levanto. Ya tenemos la primera pieza estampada. A continuación vamos a hacer morado que se conseguirá con el rosa y azul. Ahora vamos a necesitar la pieza larga que va aquí y la del interior. Serían estas dos piezas. Como siempre no vamos a poner la pintura por la parte que pone la X. Vamos haciendo el morado. Hay que decir que estas plantillas se pueden reutilizar para hacer lo que queramos. Y una vez conociendo el método podemos hacer plantillas de las cosas que queramos. Hay que mirar muy bien antes de ponerla como encaja. Igual volvemos a apretar y levantamos. Uy, que se me ha quedado un hueco. Pues la vuelvo a colocar con mucho cuidado y apretó donde está el hueco. Y ahora voy a por la siguiente que es la larga. La larga se sitúa justo debajo de esta parte. Perfecto. Solo queda la clara. Le he echado blanco al morado y ya lo tengo. Ahora van las dos piezas pequeñas. Esta encaja aquí. Serían iguales porque es una figura geométrica y los bordes son iguales. Y esta la tenemos aquí. Pues ya está. Dejamos secar y ya lo tenemos listo. Pues ya tenemos nuestra figura de José María Iturralde. Esta es la que hemos estado haciendo en el museo. Los cursos de primero, segundo y tercero de primaria. Pero a continuación os voy a poner muchas más figuras para que las veáis porque me parece súper interesante. Podéis hacer la que queráis. Y también vamos a ver a los chicos y chicas que nos visitaron al museo. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!